MENI ¡Poques volante! ¡Bareza! Mira que tal, las luces de este lugar no están mal Tiene ritmo y se ve genial, este local si es muy social Y como tú traes un look especial, porque de veras te ves Una virgina Relax, relax, relax Espa Vanessa Como se hace el lugar, es algo malo, la tienda tengo que cuidar Es calmería, hay que trabajar Al terminar nunca puedo ir a bailar Tal vez tú y yo podremos tiempo pasar Soy un patal, pero te vamos a llegar Para mí, la canela es lo máximo ¡Huepa, Vanessa! Por ser desempleado, me arruinas el mundo ¡Salud! Sin siquiera un gracias, cinco años así ¡Cheers! ¿Por qué sales con Vanessa? ¡Cuida esas correas! ¡Ey! ¡Bromidas! Por estos tragos, un weekend Mientras me pagues ¡La jaja! ¿Qué? ¿Qué? No, man Está bien, está bien Si tú quieres ¿No te importa? Está bien, está bien ¡Echale! 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 Por esta mujer perdí mi trabajo Lo voy a corregir Yo brindo por todo lo que perdí Tú querías más Dísela que tiene más Qué mal plan ¿Por qué no te vas con tu papi? Yo nunca podré ser el hombre Que él quisiera que fuera para ti ¿Y tú qué sabes? Lo sé Creí más listo ¡Salud! ¡Échame, Vanessa! Vanessa, brindame una fiesta Vanessa, deja que me meta Tu ritmo es encantador Mi pasión es ganar tu voz Vanessa, brindame una fiesta Vanessa, deja que me meta Tu ritmo es encantador Mi pasión es ganar tu voz Vanessa, brindame una fiesta Vanessa, deja que me meta Tu ritmo es encantador Mi pasión es ganar tu voz ¡Muchimos! 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 ¡Venga! ¡Hey! 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 ¡Como viste! ¡Hey! 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 ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¡Agárrenlos! ¡Key! ¡ עלho! ¡eh! ¡yéh! por favor agárrenlo Ay ¡ ah! Ay бл años, Texas, Everyone relaxes. Ay de los astro y Everybody relaxes. Los daños caden probes, No cortas el Ya camina por favor a Casandra el Asia No tenemos luz, we are powerless No tenemos luz, we are powerless Está rompiendo todo aquí, se una roba y se escapa Son ni la gente se puede ir y vámonos pa' la casa No me, no me, la tienes que cuidar Así la va a disfrutar y no tendrás que cuidar Yo tengo un vehículo, va, escondido y atrás Yo tengo unas bengalas, pueden ser distractoras Pero te acercan a drones y vienen con pistolas Mira, like, I'll be right, va, 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 va Mira los fireworks, mira los fireworks La noche a no, 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 la noche a no La noche a no, 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 la noche a Miren los fireworks Sola no estarás La lucha lumbar Sola no estarás Usnavi, prométeme que bien lo cuidarás Abuela, yo nunca vi tanto dinero de verdad Nina, ahí estás Yo ya me voy Déjate, entrego a tus papás Yo sé llegar a mi lugar Sé por dónde andar We love you Without you Miren los fireworks Miren los fireworks La lucha lumbar In Washington Miren los fireworks Miren los fireworks La lucha lumbar In Washington Miren los fireworks Miren los fireworks Miren los fireworks